Bajo un cielo azul de arcán insondable, agitado sobre la uniforme hierba, un pura sangre, negro indomable, con largas clines al viento, me observa. Se mueve de un lado hacia otro, nervioso relincha, le incomoda mi presencia, se acerca y se alta ante mí majestuoso, advirtiéndome de la oscura ciencia. En su mirada aguarda mi naufragio, y sus ojos negros me hacen pequeño, ya no lo incomoda sino el presagio, que siempre se repite en cada sueño.